Realmente es muy grato esta alianza que se construye entre Cedicol y por supuesto su caja de compensación familiar Cajasal que a través de Cajas Sin Fronteras le permite recibir beneficio a otro tipo de ofiliados Soy bastante enemigo de este tipo de presentaciones no porque no me acomodan las nuevas tecnologías sino porque muchas veces nos cuesta trabajo romper la barrera digital nos ha faltado la madurez suficiente en algunos casos para comprender y sacar el mejor provecho de estos espacios que son un gran esfuerzo de las organizaciones por hacer que todo ande mejor y es una invitación que les hago a cada uno de ustedes para que entiendan, comprendan, asimilen y toleren el gran esfuerzo que hacen dos organizaciones para lograr llegar a cada uno de sus hogares y que es una competencia y un esfuerzo que tiene como objetivo fundamental y clave transformacional en cada uno de sus grupos de trabajo porque para un ordenador de gasto, para un empresario, para un emprendedor siempre es fundamental que las personas se sientan a plenitud en área de trabajo que levanten todos los días motivados a emprender sus labores y es que les voy a comunicar algo y es la primera reflexión de esta mañana si ustedes no se levantaron contentos el día de hoy motivados a ir a su trabajo y es una acción repetitiva porque ocasionalmente puede que el cansancio el malestar alguna enfermedad algún problema nos agobie pero esto no puede ser constante eso quiere decir que si pasa cinco, seis veces en la semana definitivamente le voy a dar un consejo así suene algo atrevido y es que debería renunciar y buscar otro espacio de confort donde sea feliz porque si ni siquiera usted lo que recibe como como paga como remuneración lo llena completamente y si a eso le suma una falta de empatía con su trabajo que directamente se relaciona con muchas personas debe replantear a su vida y no lo decimos desde el punto de vista negativo lo decimos desde el punto de vista de la felicidad hoy no voy a interactuar mucho con ustedes ojalá que estén ahí súper conectados además que al final del taller les podría dar una sorpresa un regalo para las personas que estén ahí constantes muy participativas y esta primera pregunta es significativa no vamos a hacer sorteos hoy si voy a ser bastante subjetivo y es a través de la participación como vamos a lograr generar una empatía y obviamente un reconocimiento al final ¿listo? entonces quiero preguntarles a través del chat y ojalá poder leerlos mi amigo Andrés está aquí hoy al lado pendiente de del chat y les quiero preguntarles ¿qué esperan a través de esta conversación? ¿cuáles son sus expectativas con respecto a este taller que hemos llamado comunicación asertiva e inclusive algo de resolución pacífica de conflictos? por favor escríbanlo díganos cuáles son sus expectativas sus inquietudes ¿qué quieren saber y cuáles son esos logros que empiezan a alcanzar? esto es un taller completamente diferente quiero que sea mucho más participativo lúdico dinámico es precisamente lo que se pensó cuando proviene de la unidad de cultura de eventos y no desde ETDH que es el instituto para el desarrollo y la comprensión de este tipo de temas son temas blandos pero aquí lo vamos a manejar desde la lúdica la cultura y otro tipo de artes entonces André por favor me comunica qué tipo de preguntas tiene nuestra familia se dedicó apenas comenzando nuestro taller bueno Juan Manuel por acá nos escriben aumentar conocimientos tips para mejorar trabajo en equipo mejorar la comunicación adquirir más conocimientos por ahora eso nos han escrito a través del chat de la transmisión mejorar la comunicación familiar laboral en general poder resolver problemas cotidianos en nuestra forma de hablar con las personas pensar siempre en el diálogo y André démosle nombre a algunas personas que hayan participado por favor porque hay alguien que dijo algo muy importante la persona que habló sobre adquirir nuevos conocimientos por acá nos escribe Nati Aguilar aprender a escuchar y demostrar emociones Diego Acelas poder resolver problemas cotidianos en nuestra forma de hablar con las personas alguien dijo algo sí sobre aprender aprender nuevas cosas estar dispuesto creo que fue el primer comentario Lady Luna adquirir más conocimiento Lady Luna bien Lady me diste la entrada gracias André me diste la entrada para el proceso o la idea de esta pregunta y es que muchísimos de ustedes generan resistencia y los entiendo porque me pasa lo mismo ¿cuántas veces decimos ay bueno pero es que esto hasta ayer el día lo hemos tenido pero lo que les decía al principio también tomó una importancia vital y es que hay un grupo de personas la directiva da un espacio porque identifican a través de una encuesta a través de algún PQR a través de una sugerencia de otra persona y dice oiga creo que estamos mal de comunicación asertiva resolución pacífica de conflictos trabajo en equipo liderazgo y es entonces cuando una organización preocupada por el clima organizacional por el bienestar de sus colaboradores decide entonces generar un espacio un espacio que tiene costos un espacio que tiene un esfuerzo técnico físico profesional es decir en diversos aspectos y entonces compañera me quedo con lo que tú me dices tener la humildad suficiente para hoy decir oiga algo nuevo va a pasar algo nuevo voy a entender algo nuevo voy a comprender y así sea un pedacito que logres sacar pues bienaventurado será entonces vamos a comenzar con este taller de comunicación asertiva y algo de resolución pacífica que es todo un proceso bastante amplio y he llamado este capítulo 1 esperando que exista una réplica si que exista otro encuentro para mejorar y para encontrarnos con nosotros mismos nada está dicho como seres humanos estamos en crecimiento y desarrollo constante y por eso he llamado este capítulo 1 como un oasis en el desierto es la oportunidad de alimentarnos para mejorar profesionalmente y miren que estas herramientas ustedes no las van a entregar cuando entreguen su arma de dotación cuando entreguen su uniforme es algo que se van a llevar para futuros trabajos para su crecimiento profesional entonces definitivamente si será ese oasis ese bálsamo para refrescarse empoderarse inclusive reinventarse bien entonces voy a presentarme soy Juan Manuel Morales comunicador social estoy haciendo maestría de derechos humanos en la Universidad Industrial de Santander soy consultor en personal branding que tiene que ver más a la persona como mercado como un producto sin desde el punto de vista no tan agresivo del capitalismo sino como somos una marca que se vende todo el tiempo y como tal debemos estar en constante evolución y obviamente el asesor en redes y plataformas digitales el objetivo del taller es desarrollar habilidades sociales y comunicativas que permitan optimizar el trabajo en equipo que mencionaban ustedes ahora cuando la comunicación fluye en definitiva empiezan a surcarse otro tipo de valores creo que este es un pilar clave dentro de cualquier organización entonces hoy vamos a ver unas sencillas prácticas hay un artículo maravilloso que quisiera compartirles si el tiempo no lo da que es a través del poder de lo simple y precisamente a través de ese artículo quiero que evalúen esta imagen muy sencilla y que no den alguna interpretación por favor a través del chat díganos que que están viendo y nosotros vamos evaluando también las interacciones a ver quién se va a llevar una pasadilla ahí para disfrutar un rico descanso en cualquiera de nuestras sedes recreativas que pueden deducir de esta imagen dos tipos diferentes o iguales que logran amalgamar un concepto ¿no? entonces díganmelo por favor lo que ustedes alcanzan ver lo que alcanzan a interpretar André ¿qué nos dicen en el chat? Bueno Juan Manuel por acá nos escribe Giovanni Martínez colocarse en los zapatos de los demás José Sierra aprender a encontrar la manera de trabajo en equipo tener una mejor convivencia en nuestro entorno familiar y laboral Jesús Ocampo la comunicación mutua Fernando Carrillo concientizar al personal que el respeto y la tolerancia acá nos he descrito y la tolerancia son el verdadero camino Luz Rosas dos personas dialogando un diálogo Diana de Hoyos buena comunicación ideas dos personas debatiendo Erika Alarcón conexión empatía también nos escribe Jaime Vera nos complementamos comunicándonos Lili Loaiza la conexión con la comunicación entre las personas nos han llegado varios comentarios muy bien relacionados con el tema de la buena comunicación y miren es que por eso les ponía esta imagen tan importante tan significativa y es que refleja miren analizando y si vamos un poco más allá nos habla de que son dos tipos iguales pero diferentes ¿por qué pueden ser iguales? porque tienen cosas en común pertenecen a la misma organización hacen parte del mismo departamento la misma dependencia su color de corbata puede que nos indique que tengan gustos y apreciaciones diferentes cargos y jerarquías diferentes el color del diálogo que sale de su boca puede significar que su pensamiento sea completamente contrario a la del otro no obstante la imagen nos puede ver como casa como si fuese una pieza de rompecabezas que engrana perfectamente y es que miren por estos días en que el país se encuentra tan polarizado muchos han optado por ni siquiera comentar por miedo a generar debate por miedo a la controversia y no se preocupen los entiendo completamente porque del otro lado están las personas que sienten que son los dueños de la razón que porque poseen unos argumentos porque han podido ilustrarse porque han vivido ciertas experiencias creen y consideran que son los únicos y dueños de la razón mientras están los dos estreños hay un grupo en la mitad que quisiera opinar pero tiene miedo y no porque sea una persona poco asertiva porque siente que no quiere entrar en debates que no van a llegar a ningún lado entonces creo que ambas posiciones terminan siendo negativas me preocupa siempre que un grupo de personas le tema miedo al debate que hablen de que política o religión son temas intocables porque tocan fibras profundas muchas veces cuando partimos a dar una opinión olvidamos que el otro tiene unas vivencias unas experiencias unas pautas de crianza no sabemos qué pasó detrás de esa historia que él cuenta de ese arraigo de esa pasión con la que defiende a cual persona su posición religiosa y creo que es ahí donde entra el proceso de asertividad no podemos seguir teniendo miedo al debate a la controversia porque creemos que va a terminar en pelea todo lo contrario la controversia del debate tienen que ser promotores y generadores de ideas y es precisamente donde entra este concepto importante todo basado en el respeto donde digan oye perdón le respeto tu opinión me parece correcta tu afiliación pero mira yo creo desde mi experiencia mi conocimiento y si le logras dar el toque personal seguramente la otra persona va a entender cuántas familias hoy en día aún no siguen peleando por posiciones como el paro el matrimonio entre parejas del mismo sexo la adopción en este mismo sentido porque tienen pensamientos arraigados y diferentes y los invito a que obviamente a través de la diferencia y ojo porque ahí aparece otro concepto de la pseudo asertividad no quiere decir que seamos condescendientes respetando nuestra posición nuestra opinión podemos generar un debate una controversia y sobre todo el respeto y el valor de nuestras opiniones entonces aquí venían unas imágenes más que quiero que vean esta es muy disiente y aquí algo importante y es que hay un tema clave y voy a ponerles un ejemplo si hay personas en la fuerza de ventas y es un viejo adagio chino que nos dice que si la misma fisionomía nos dio dos oídos y una sola boca quiere decir que el mismo destino y la creación nos está enviando una señal quiere decir que debemos escuchar mucho más de lo que hablamos y para ser asertivos y para hablar del tema de los comerciales creo que el más hábil vendedor no es el que más habla sino el que mejor escucha el que mejor pregunta y el que como un buen torero da la estocada en el momento final porque supe escuchar las inquietudes de su posible venta de su posible cliente ¿si? y lo mismo pasa con la comunicación asertiva el problema que se empieza a dar cuando no escuchamos al otro cuando no le damos la razón y en la vida en pareja que esto también abarca todos los contextos también se da mucho cuando nos arraigamos como somos quienes tenemos la razón y no nos damos el tiempo para tener empatía tolerancia y el respeto de ponernos el zapato de los otros mire será mucho más valioso y ojo que la escuchemos a nuestra pareja no quiere decir que nos desentendamos cojamos el celular miremos para otro lado para evitar la pelea no es escuchar sus argumentos sus inquietudes sus molestias si la vemos muy aireada muy molesta a esa señora que ya tira la toalla que tira la olla ahí es donde nosotros intervenimos y nuestra técnica de asertividad todo me importa a ver yo te voy a escuchar vamos a hablar pero hablámoslo de la mejor manera pero ustedes dirán oiga es muy fácil decirlo desde la opinión desde donde es un laboratorio tiene la realidad mi esposo es una señora que no se deja hablar es intransigente yo la he engañado ella me perdonó yo no le doy a dar motivos pero la confianza está destruida mire aplique estos pasos muy sencillos empiece usted a ser asertivo con su comportamiento no solamente con sus palabras que ella vea coherencia entre que la persona que ha cambiado y es asertiva no solamente en lo que sale de su boca sino en su hecho en sus hechos y eso lo llamamos coherencia entonces finalmente no ocultamos el celular lo que a ella le irrita alguna vez acompañaba a algunos psicólogos en procesos de terapia de pareja y decían bueno el gran problema es el celular mi esposa cree que yo sigo hablando con personas sigo molestando sigo generando inquietudes dudas entonces la mejor terapia si usted no le da y realmente es coherente esa transformación sea asertivo y deje su celular en la mano elimine cualquier duda algo que a ella no le gusta que usted chatee mientras le encuentre en la casa bueno elimínelo aléjese del trabajo aléjese de todo para que no genere ningún tipo de duda eso es ser asertivo desde la coherencia y desde los hechos y eso es fundamental y muy claro y es por eso que esta imagen toma tanta importancia la que ustedes están viendo la de escuchar las necesidades del otro y esta es un poco un poco más elaborada ahí ven como dos corazones engranados pueden unirse con ideas empáticas en la que se puede construir conocimiento y desarrollar muchas ventajas es que creo que mucha gente no ha comprendido aún que a través de la diversidad que a través de la diferencia es que se construyen yo no me imagino un mundo igualitario donde todos pensáramos igual nos comportáramos igual es bueno que existan los extrovertidos los tímidos los graciosos los serios claro que tengamos más empatía los que somos graciosos con los que son extrovertidos es natural pero la gracia o la idea de este mundo diverso es que busquemos cómo deslifrar llegarle a esa persona que es seria que es introvertida que es poco empática para lograr generar esa amalgama maravillosa que genera transformación y progreso las organizaciones crecen precisamente porque no solamente hay altos bajos gordos pequeños sino porque en su gente también hay diversidad de ahí surgen las grandes ideas bien ustedes tienen que interpretar a través del chat y que nos fueran contando lo que vivían a través de esas imágenes que estamos proyectando pero entremos de lleno con con los conceptos que es algo que ustedes obviamente buscan aprender y que hoy ustedes salgan graduados como comunicadores asertivos y me gusta empezar el tema de los conceptos con algo que es aclaratorio y que me parece importante a veces la asertividad se parece en algo a la humildad y son dos conceptos que se confunden ser asertivo no quiere decir que yo hable en un tono pausado en un tono tranquilo y utilice palabras técnicas y vocablos que casi nadie conozca no usted puede ser asertivo desde su coloquialidad usted puede ser asertivo desde cualquier punto de vista no importa su formación académica si es bachiller si es profesional si es magíster si es especialista la asertividad no es grime es trato social prácticamente es un trabajo que se puede construir inclusive desde la quimésica desde lo que yo proyecto corporalmente así que no se preocupe si usted cree considera que no tiene las palabras técnicas yo conozco muchas personas asertivas que si apenas tendrán el bachillerato que son técnicos inclusive conozco pocas personas muchas personas que son poco asertivas que son grandes profesionales con muchos estudios esto es igual que la educación y porque lo asemejo con la humildad si yo les preguntase que es una persona humilde ustedes me hablan y me describen una persona que camina si pudiésemos graficar lo que me dicen una persona con la cabeza agachada que tiene ojos pausados no mire jesucristo es una persona humilde y también era un revolucionario y hablaba con fuerza y conozco personas con capital y capacidad económica que son humildes como conozco personas que no tienen mucho y que no son nada humildes la humildad no tiene nada que ver ni con la pobreza ni con la sumisión igual pasa con la asertividad no tiene que ver con la gran técnica ni el gran conocimiento son procesos que se pueden desarrollar con su formación con sus pautas de crianza que se pueden pulir en el transcurso de su vida profesional entonces antes de entrar en este concepto asertivo podemos ser todos con los amigos con los compañeros de trabajo y por supuesto en nuestra casa entonces veamos esta siguiente diapositiva que nos va a desgrimir y nos va a dar a conocer algo de los conceptos bueno estas eran las preguntas que ya les hice y estos son los conceptos que bueno que a lo largo de la construcción de conocimiento a través de este tipo de espacios he podido lograr y llevar a cada uno de los campos de acción donde trabajamos este concepto está construido por muchas sesiones como estas y queda más o menos así entonces la comunicación asertiva está denominada como esa o es aquella mediante la cual logran manifestar a los otros de una manera simple mire que no necesitamos ser tan técnicos claros y oportunos mi compañero siento que a veces cuando yo le pido un favor no es muy claro hay que rogarle yo prefiero no pedirle nada porque con él siempre hay problemas se queja dice manifiesta inconformismo entonces no está siendo ni claro ni oportuno y es también la posibilidad de manifestar nuestro inconformismo cuántos de nosotros nos callamos porque un compañero siempre llega y nos da un golpe en la espalda y nosotros solamente sonreímos o porque viola nuestro espacio personal o porque mire y cuando cosas tan sencillas empiezan a dañar el clima organizacional llega y mete la mano en la comida en la frutica que me mandó mi esposa para verienda y no yo no le digo nada porque él se va a molestar o sea tan sencillo oiga manito mire que es que a mí no me gusta además con todo esto el tema de bioseguridad de la pandemia yo soy bastante paranoico uno le podría decir las cosas desde otro concepto es decir oiga es que a mí no me gusta que me le metan la mano además porque mi esposa me hizo con tanto cariño tengo hambre o mire hermano si usted a mí me lo pide seguramente yo le voy a dar el bocado ¿sí? a diferencia que si usted manifiesta el inconformismo con poca asertividad diría uy manica no 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 coma mucha N ¿cómo me deja meter la mano ahí? sí es hacer sentir al otro importante darle por su lado y darle una explicación de por qué a nosotros nos molesta recuerden que hace un momento le dice el toque personal mi esposa me lo hizo mire yo tengo mucho mucho miedo al COVID tengo personas de riesgo en la casa o sencillamente usted no tiene que dar explicaciones dice no bueno mire es que yo juro ahí usted puede tomar el pelo conmigo yo soy un tipo todo bien me gusta la risa pero hay temas que sí con eso las confiancitas a mí no me gusta eso que venga me pegue en la espalda me pellizque la cola eso conmigo no va sí entonces hermano usted me puede llevar por la buena si mantenemos esos límites y trazamos esos márgenes de respeto listo la otra persona obviamente se sonrojará se achantará está acostumbrada a otros tratos con sus compañeros con sus amigos y bien por ellos porque ellos allá se lo permiten pero nosotros no entonces exponer límites y no quiere decir que por eso del otro lado se vaya a generar enemistad ay pero es que este man si es delicado ay pero es que este man no la florecita ojo recuerden que hablamos de un mundo diferente de personas que consiguen la vida de una manera completamente diferente de nosotros que yo sea folclórico no quiere decir que todos tengamos que ver con folclóricos y que hay unas normas de respeto que fordamos parte de una organización ¿sí? entonces ahí la comunicación asertiva en resumen es una habilidad social de gran valor es su habilidad que le permitirá conseguir nuevos amigos nuevos contactos es una habilidad que se puede desarrollar y que puede crecer y o que está asociada a la inteligencia emocional y a la capacidad para comunicarse de manera armoniosa y eficaz con los demás ahora en la entrada yo llegué y llegué con premura nada perdido había un reten aquí cerca y pude haber llegado molesto decir bueno voy para la capacitación no muy buenos días acceder a los protocolos a tomarme la fotografía a bajarme mi tapabocas y entiendo que ese es el trabajo de la persona que se encuentra ahí cosa diferente yo digo no, no hermano mire vengo con afanes ya voy tarde para la capacitación ahora me dan porque me están esperando anote ahí o yo más tarde le doy los datos obviamente me ha generado choque con él seguramente él por fregarme la vida porque si somos en Colombia me hubiese dilatado más en la entrada me hubiese enredado entonces ahí le tomo un balón la inteligencia emocional cuántas veces mire me pasó en vanguardia que en tener la experiencia de lograr en vanguardia ya no podía ingresar sin el carnet y yo soy algo despistado ponía el carnet y se me olvidaba y era eso es un tema fundamental a la vez no podía ingresar sin el carnet pero por tratar de ir a los empleados sobre todo a los muchachos de seguridad algunas veces me lo pasaron otras veces me dijeron venga nos toca hablar arriba con gestión humana para que le permitan el ingreso y yo le decía venga y usted me conoce todos los días sí pero reglas son reglas y es ahí donde empiezan los problemas porque esto también es tomar de una importancia porque el folclorismo reina en nuestra patria debemos sabernos y sesgarlos regirnos más a la norma y esto es muy importante ¿listo? entonces la inteligencia emocional nos sirve en el proceso y esto se los hablaba ahora en los estilos de comunicación que tan nocivos son ¿sabe que es una pasiva? la señora Rosa que está haciendo su labor de aseo y todo el tiempo le pasan y le pisan y ella se guarda toda su rabia y no deje nada está la misma señora Rosa que es bastante agresiva cuando le dan la losa puesta allá y nadie la lava la losa puesta en la cocina en el área común y es bastante agresiva y nadie quiere hablar con ella y está el punto intermedio que es la acertividad entre el poder decir las cosas que molestan pero decirla de la manera correcta ¿listo? entonces aquí viene un tema muy importante y unos tips que hemos construido que a ustedes les servirán estas herramientas son fundamentales para el mejoramiento de esa barra que hemos llamado comunicación asertiva usted dé y reciba cumplido muchas veces ay no no me diga nada que me sonrojo no mira los ojos cuando esté recién no cumplido siéntase pleno y satisfecho eso lo hará más asertivo y hombre reconozca el buen trabajo de otro compañero dígalo como quiera pero manifiestelo usted muchas veces se queda con ese perdón se queda con ese gusto se queda con esa apreciación oye este man como hizo ese trabajo bien como supo manejar aquella señora del 506 que es bien intensa y bien grosera pero él la sabe lidiar él ya le encontró la comba al palo si reconozcaselo dígaselo en el cambio de turno en el momento en que se conectan en fin hacer peticiones ¿cuántas veces nos da miedo hacer peticiones porque si no es que con el género no se puede hablar él es bastante intransigente él es muy duro ¿no? hazle las peticiones de manera clara precisa y seguramente va a encontrar una respuesta positiva y si no lo hace ahí ya hay que pasar a otro nivel el que usted le manifieste de manera clara precisa también su inconformismo y su molestia por el trato que ha recibido mirándolo a los ojos sin titubeos sin llevarlo a un chisme de corrillo eso es lo que hay que eliminar oye expresele amor y afecto a los suyos a sus hijos a su esposa a su mamá a su papá a sus compañeros de trabajo díganles cuán importante es cuán importante ustedes se sienten mantenga conversaciones ¿sí? y no el chisme de esta señora que quedó embarazada del compañero o no conversaciones que hablen de diferentes temas sociales ¿se acuerdan que al inicio hablamos que tenemos miedo al debate y al iniciar conversaciones por las diferencias que se expresan en los grupos de whatsapp ahora cuando escribimos y ahí es otro tipo de comunicación los mensajes siempre se malinterpretan la comunicación es bastante ambigua si no escribimos correctamente si no escribimos signos de de expresión de interrogación pues la gente pues la gente va a decir bueno esto me está preguntando me está encrepando me está juzgando cuántas veces no hay problemas por eso bueno el saber expresar coraje justificado y descontento en esos negocios muy reiterativos y creo que a muchas personas a mí me costaba trabajo manifestar lo que no me gustaba lo que me parecía molesto irritable y por qué por miedo como la otra persona lo iba a sentir no si somos lo suficientemente desertivo esa persona lo tiene que entender y si no lo entienden se lo hacemos y se lo aclaramos pero basado en qué en los argumentos en el respeto en la tolerancia en que para pelear siempre necesitan dos saber decir no y ahí es el motivo de esa persona bueno voy a preguntarles si hasta el momento tiene una pregunta y si conocen a esa persona que tienen ahí al frente esa imagen si alguno ha visto esta serie que se llama New Amsterdam si la han visto André creo que la ha visto no, no la ha visto bueno muy bien los que la han visto y si reconocen a esa persona o si tiene alguna duda hasta el momento André bueno por ahora nos escribe Janecita Salas recordar que no es lo que se dice es la forma como se dice nos han llegado varios comentarios relacionados con lo que tú has dicho también nos escribe Luzmeri Piñeros saber decir las cosas sin ofender a las personas Luis Alfonso Rodríguez si hablamos y escuchamos de forma calmada sin ser orgulloso creo que se daría una mejor solución de temas delicados porque Iván Santa hay que dar a entender los sentimientos y saber hacerlo como tal preguntas no hemos recibido hasta ahora por el chat igual pues todo el personal sabe que al final se va a dar como un pequeño espacio para responder esas inquietudes también nos escriben aceptar errores para reflexionar y mejorar esos son los comentarios que nos han llegado hasta el momento gracias muy valioso como construimos conocimiento entre todos miren estos tips que importantes son y les puse el ejemplo de Max Goodwin que es el gerente médico de una serie pues basada en un libro que tiene algo de ficción algo en realidad pero porque lo cito del hospital público más grande de Estados Unidos New Amsterdam en la trama así lo define no sabe decir que no y se imaginen para un líder para una persona si es complejo para cualquier persona no decir no pues esto es bastante complejo y es que eso no es asertividad ser complaciente la sumisión muchas veces y esto pasa en las relaciones de pareja y con las mujeres ¿sí? que creen que el ser complacidas el ser satélites y girar en torno a las personas o también le pasa a los hombres esto es de lado y lado es el secreto para llevar una buena relación y que esa relación sea asertiva no la clave es saber decir las cosas cuando nos molestan y en el momento en que nos molestan no acumularlas obvio la importancia es saber cómo decirlas ¿sí? y es ahí como nos preparamos les voy a poner un ejemplo de mercadeo que me parece interesante todos conocen la firma de McDonald's ¿cierto? esta gran multinacional que rompió el esquema de la comida rápida por cumplir precisamente ese concepto de comida rápida que además en los últimos años se ha vuelto burbeo hace algún tiempo no mucho ellos lanzaron una nueva línea de malteadas ¿sí? esta línea de malteadas creían ellos que iba a generar un alto impacto en el mercado para acompañar las papitas las hamburguesas toda esa línea que ellos manejan ¿sí? pero sorpresa que a tiempo del lanzamiento yo creo que los americanos antes de lanzar cualquier producto son muy muy minuciosos con grupos vocales grupos de estudio un pre lanzamiento con grupos poblacionales y la malteada no dio el éxito esperado y les voy a preguntar a todos y ojalá me los quieran atraer del chat ¿a qué hora cree que las personas consumían esta malteada? en la mañana en la tarde en la noche vamos a ir empezando interacción a ver quién se lleva el regalo al final de esta de esta enriquecedora charla miren yo pensaría que de momento tomaría en la noche la malteada ¿sí? en la noche con la bolsita con las papas pero puede que ustedes como consumidores tuviesen otra idea y es precisamente fue la piedra angular para descifrar lo que hoy se convirtió en un éxito mundial su malteada voy a preguntarle a ustedes ¿a qué hora se consumiría la malteada y qué dice la gente? no, por el momento no hemos recibido respuestas a ver estíganos por favor díganos ¿a qué hora es en la mañana en la tarde en la noche con nombre y todo? ya nos empezaron a responder por acá nos dice Jesús Ocampo a media mañana Juan González en la tarde Marcela Fernanda en la mañana Carolina Orjuela en la tarde Esteban Ramos en la mañana Nidia Luz Camacho en la noche Luis Albeiro Muñoz en la tarde Yorban Arley en la mañana hemos recibido así varias respuestas en la mañana en la tarde en la noche listo oiga me sorprende porque varios realmente miren lo que es lo importante del estudio y la observación y el por qué el ejemplo presten atención que hizo McDonald's porque fácilmente eran podidos sacar el producto pero ya tenía una inversión bastante alta y era un producto en el que había mucha esperanza entonces pusieron a la persona en cada almacén a observar por 18 horas escúchame bien por 18 horas el comportamiento de sus clientes y precisamente aquellos los que compraran la malteada pero no solamente observaron también cuestionaron les preguntaron entonces las horas de consumo que les gustaba que les disgustaba y fue tan preciso el proceso de observación que es muy importante entre cualquier proceso de investigación que lograron determinar lo siguiente las personas preferían consumir la malteada a primeras horas de la mañana ¿por qué? porque salían sin desayuno de la casa y buscaban una bebida altamente calórica para reforzar y llenarse de energías ¿sí? segundo denotaron que muchas personas dejaron de consumirla porque los toppings los chiles de chocolate o lo que tuviesen la malteada se atoraban el pitillo y como iban manejando no podían destaparla y consumirla sino querían consumirla con su pitillo tres muchas personas estaban buscando una bebida saludable para comenzar el día ¿sí? y cuarto describieron detalles tan sencillos como que las personas contaban los sorbos en los que duraban o terminaban la malteada de camino de McDonald's a su trabajo entonces miren que importante ese proceso de observación ¿qué hicieron ellos? inmediatamente replantearon la marca sacaron una nueva línea ahora más fit más saludable con pitillos más gruesos y reinventaron el empaque informando y diciendo que era la mejor forma de iniciar el día ¿y por qué les puse este ejemplo? porque nosotros también podemos mejorar el proceso de comunicación acertivo ¿cómo? a través de la observación de las preguntas busquemos en nuestro entorno personas que ustedes vean que se comunican de la mejor manera primero observenlas segundo pregúntenles tercero reconozcaselo y cuando le estén preguntando bueno ¿cómo lo logró? y seguramente algunos dirán no sé mi papá lo hacía mi mamá siempre fue una persona muy cordial muy educada aquellos que tuvimos que trabajar en eso seguramente es porque en casa era muy muy coloquial y se decían oye córrase de ahí venga tráiganme eso no se pedía el favor no había algo de cordialidad y ojo para los que están en Santander también hace parte de nuestro idiosincrasia muchos se preguntan bueno pero ¿por qué nosotros los santanderos tenemos fama de ser bravos de ser medio atravesados miren por nuestra raza por nuestra sangre corre la pasión comunera somos un pueblo renacido ¿sí? nuestras mujeres son tan bravas que fueron ellas las que detuvieron un ejército que iba a fortalecer al ejército español en la famosa batalla de Pienta si ellas son mujeres no nos detienen seguramente Bolívar no hubiese celebrado en el puente de Boyacá ¿sí? toda esa revolución comunera a través de Manuel la verdad corre por nuestra sangre pero se ha malinterpretado el concepto de revolución a guerrillero a vándalo ¿no? creo que podemos ser como manifestar nuestro inconformismo siendo muy asertivos comunicando de la manera correcta entonces este ejemplo casa muy bien si nos ponemos a encontrar en nuestro otro yo digo oye mi esposa siempre me pareció una persona asertiva como muy ecuánime ella sabe hablar voy a de ella sacar ciertos conceptos de mi jefe que siempre hace llamados de atención de manera muy decente muy clara y de quien no lo tenga hacérselo saber entonces ojo podemos expresar opiniones personales claro que sí sin miedo a herir sus actividades porque lo hacemos de la manera correcta ¿sí? entonces hay unas ventajas que repercuten miren le voy a confesar algo muy cierto cuando estaba en mi primera experiencia laboral en la universidad usted le salta a ver y yo lidiaba con un comité de comité de convivencia laboral donde llegaban los casos previos a la cosa laboral y yo decía oiga la gente si es pendeja en medio de mi experiencia porque yo veía casos de personas en San Camilo personas con acompañamiento psicológico y eso y Dios mío la gente si es se estresa por el trabajo se deja acosar del jefe yo a mí que me resbale que el jefe me habló feo luego cuando viví un verdadero caso no de acoso pero si en el que tenía una muy mala relación con mi jefe yo empecé a no comer no dormía bien tenía desánimo para ir al trabajo empecé a entender a esas personas porque el trabajo juega un papel muy importante en nuestras vidas finalmente es lo que nos empodera día a día no solamente por el dinero sino porque nos hace sentir útiles segundo porque no entendemos que muchas personas están pagando sus casas estudios los colegios de sus hijos mercados sus obligaciones gracias al trabajo y que sienten que si en ese trabajo no los valoran no les va a ir bien el otro entonces empiezan a jugar un montón de factores pues miren que importante es la salud mental dentro de este proceso de comunicación y por eso es que la directiva se dedicó y quiere capacitarnos y convertirlos ustedes en personas completamente asertivas miren yo no sé si ustedes de aquí van a salir siendo los los más capaces con la comunicación pero si los invito a que generen buenos hábitos de disciplina y uno de esos es empezar a darles horarios a su vida y con que eso que ganamos que ustedes tengan tiempo para investigar para leer para crecer y para capacitarse porque la asertividad si va de la mano con la organización va de la mano con el respeto con el entendimiento y la tolerancia cuando uno es asertivo se mejora el autoestima empezando porque uno es capaz de mirar a los ojos a sus compañeros porque le reconoce el talento de otros y solo quien tiene verdaderos talentos es capaz de reconocer el del otro ayuda a relacionarse con otras personas la relación interpersonale es mejor todos van a querer estar con alguien que les diga las cosas bonitas pero también con las cosas que no nos gustan y es un problema nuestro colombiano no se sientan mal que a veces cuando nos dicen lo que no nos gusta de una vez generamos enemistad con el otro miren en este momento en mi trabajo yo tengo algunas diferencias con una chica que es bastante delicada a la que no solamente no se le puede bromear porque yo sé que con ella no se puede bromear sino el trato es bastante difícil y todos conocemos personas así ¿por qué? porque hay que encontrar las palabras indicadas el momento adecuado es sumamente meticulosa y haría mal yo con generar enemistad por ella porque yo no conozco su pauta de cría su papá puede que sea una persona así muy psicorrígida muy recta muy cuadriculada y eso no está mal el problema sería yo si no entiendo esa diferencia y obviamente miren el aumentar la comprensión ser más tolerantes que nosotros a que este es univista y no yo soy izquierdista y yo soy centro y yo soy hincha de nacional y yo soy hincha del bucaramán si chévere finalmente somos hinchas del fútbol es de la política a uno nos gusta la política y todos queremos un mejor país busquemos la manera de construirlo porque el gran problema nuestro y quiero que lo escuchen muy bien podrán ser parte del problema de los políticos pero el gran problema nuestro es la falta de educación de leer de investigar de entender de no vender nuestra conciencia la mejor arma que tenemos nosotros los que estamos inconformes la tenemos en la mano y en la cédula con un voto con un voto que depende del cambio entonces ¿por qué arraigarlos con peleas con el otro con confrontaciones inútiles que no construimos nada de todo lo que debemos es destruirnos y no mejoramos el país afectamos el crimen organizacional y perdemos una persona que nos pueda servir porque ese compañero era el que a veces nos permitía doblar el turno el que nos permitía a veces suplirnos un festivo el que nos llevaba de camino a casa en fin tantos servicios que nos pueden compartir nuestros amigos y miren le voy a decir algo algo me enseñó mi primer jefe y jamás lo olvido y jamás y le pongo en práctica todos los días y que lamento que esto sea virtual porque si esto no fuese virtual hoy tendría 300 más de 300 nuevos amigos ¿por qué? y ojo a esta enseñanza el amigo de su amigo puede ser amigo del rey de España y eso es lo que nos invita a las relaciones hoy André mire con André nos conocíamos porque él también trabajó en Vanguardia y a pesar que no habíamos podido intimar y poder hablar un poco más aquí tuve un aliado más porque compartimos un espacio y seguramente en el futuro va a seguir siendo un aliado diferencia pues es decir yo que hubiese entrado tosco grosero ingreído y hubiese generado poca empatía con él entonces qué buena es la asertividad cuando buscamos que esta persona nos conviene y ojo y es que todas las personas tenemos intereses en la vida si usted puede focalizar su asertividad como que me permite crecer en la organización hágalo no se sientan interesado ni que usted siempre busca algo a cambio todos buscamos algo a cambio pero si eso le sirve para crecer desarrollarse y mejorar su entorno bienvenido sea bien algunas ventajas de la asertividad para que ustedes las vean ahora aquí hay como un decálogo como algunos tips que nos permiten ser más asertivos entonces no tengo derecho a decir no entonces eso es una falsa creencia usted tiene derecho a decir que no a hacer requerimientos justos y racionales claro que tiene son falsas creencias discrepar claro que tenemos diferencias y el cuestionar autoridad usted tiene todo el derecho a decirle a su superior jefe venga con todo el respeto con mucho cariño con mucho preso a mi no me parece a mi no me parece porque aquí estamos vulnerados por su argumento obviamente en el respeto ah otra falsa creencia es que yo debo ser admirado y amado por todo el mundo eso es uy eso es un problema grandísimo usted no es monedita de oro para poderle bien a todo el mundo eso es falso y más si va a empezar a ser asertivo no muchísimas veces le vamos a caer a mal a todo el mundo un problema de ser jefe es ese un gran problema es que un jefe quiere ser querido amado un jefe es tomar decisiones y si usted está afectando mi trabajo entre mis compañeros hay que manifestarlo hay que decirlo y hay que tomar decisiones al respecto punto y por eso me haré poco admirado y poco querido pero hay que hacer ser perfecto y jamás decir algo negativo a la persona lo importante es saber cómo decirlo usted le puede mire a mí no me ha gustado André a mí no me ha gustado cómo usted ha manejado la situación a mí me parece que usted ha sido poco educado que usted no me dejó las cosas con respeto que usted no me vio mandar ese correo y con copia al jefe sí debió decírmelo a mí primero personalmente y luego manifestarlo y yo voy a decirlo con respeto y estoy manifestando mi inconformismo ¿listo? y hay unos caminos hay unos caminos para lograr la certidad y es las enseñanzas que yo quiero que ustedes se lleven y para dar cierre a este momento y es el mensaje del yo lo que les he dicho durante todo durante toda la conversación durante toda la sesión darle el toque personal cuando usted le da un toque personal las personas lo hacen más comprensible venga usted ¿por qué está tan irritado? ¿por qué está tan molesto? hermanito venga la verdad es que no la estoy pasando bien en la casa usted ¿por qué ya no es el mismo de siempre? la mamá se da un chiste y le dice mire hermano con todo respeto es que la verdad no estoy pasando por un buen momento tengo una deuda tengo una dificultad ese toque personal en el manejo del yo siempre es importante hay un tema que se llama el disco rayado y es repetir en un buen tono su argumento ¿sí? usted puede argumentar repetidamente y la persona va a terminar entendiendo esta es una muy buena estrategia el banco de niebla y es tomar los argumentos del otro para su beneficio aunque esto requiere todo un proceso de estudio importante ¿no? la asertidad positiva es que usted le da un auténtico aprecio al otro como usted ya viene en un proceso de transformación en un proceso de mejora usted ya ha reconocido los valores del otro ¿no? interrogación negativa y usted hace preguntas y suscita interrogantes o críticas sinceras preguntar siempre sería importante entonces ¿usted nunca ha pasado por eso? venga usted nunca le ha sucedido a alguien como esto aserción negativa esos son caminos para convertir la negatividad démosle a André por favor ahora nuestro lenguaje corporal es importante no sé si han escuchado acerca de la regla del profesor Albert Malrein ¿sí? Malrein Malrein dice que el lenguaje corporal en el lenguaje en la expresión en el lenguaje verbal solamente el 7% recae en nuestras palabras el 93% se distribuye de la siguiente manera 55% en nuestra corporalidad si nosotros siempre hablamos así con el pecho abierto parados con las manos manotiendo seguramente estamos siendo poco asertidos desde la corporalidad nuestra postura agresiva y ahora eso sube en el 38% restante que es el lenguaje para verbal si ya hablamos golpeado como Santanero que usted le va a brusco pero la otra persona con esa postura y ese lenguaje para verbal es decir la manera como usted dice las cosas pues la verdad es decir que usted siempre está peleando que usted siempre está bravo y eso puede cambiar ¿sí? en eso podemos mejorar le había dicho mucho el contacto visual mirar a las personas a los ojos y más si su mirada es transparente si es buena si usted no ciña su mirada seguramente eso va a generar más empatía los gestos del cuerpo la expresión facial y el tono y el volumen de la voz ¿sí? eso es muy importante y el tema si yo les pidiera aquí que hiciéramos un resumen de todo como clave para lograr la comunicación asertiva es la empatía y si definimos empatía ¿a qué referimos? es simplemente colocarnos en los zapatos del otro tratar de entender al otro cómo se comporta por qué falla por qué tuvo este error en vez de juzgar ¿sí? esto es muy importante esa es la verdad era clara entonces antes de de ah bueno este es un tema que quería dejarles para que en el futuro si en CELICOL no existe una unidad o un organismo porque no todo se puede resolver a través de de las charlas existen deben existir cosas de mediación y las personas que son psicólogos pues lo entienden mucho mejor y es que hay conflictos que ya trascienden de lo laboral ¿sí? hay temas personales que nos acompañan al trabajo hay temas que no se pueden resolver si vemos que ya trasciendió y que es que es significativo antes de llevarlo a una máxima instancia a sanciones acoso laboral existe un nuevo proceso de negociación donde hay un arbitraje y una mediación y esos espacios donde les sugiero que atiendan antes de enviar un correo antes de poner una queja a una alta instancia es atiendan las líneas de conducto con su jefe inmediato y busquen la manera que un psicólogo con una persona capacitada en resolución en mediación o a la que sea externa que no tenga sea su jefe y siente esas personas con las que hayan dificultades así se logra mejorar la negociación si es necesario a veces yo yo soy muy enemigo del tema de reubicar aunque los cambios son buenos de tener que transformar y tener que saltar matones por problemas de conflicto yo creo que que chévere sería poder negociar poner alguna regla de juego y ceder que no es fácil es cierto pero se puede lograr gracias a las personas que han escrito como Elena Bernal gracias por la invitación bueno a ti a Luis Alonso Rodríguez profesor cree que decirle a un compañero espera vamos a ver le están escribiendo esta pregunta me gusta vamos a ver profesor cree que decirle a un compañero que si ha hecho mal o bien es una manera de consolidar el compañerismo yo creo que sí por favor dígame si estoy bien o errado por supuesto que sí miren lo peor es callarse las cosas lo importante y la clave es aquí saber encontrar las palabras miren por ejemplo a mí algo que me irrita es el orgullo y la descortesía y si un compañero de ustedes se negó a cargarle el mercado por poner un ejemplo en el conjunto a la señora porque no puede dejar el puesto solo yo le hubiera dicho venga hermanito está bien porque usted está en cumplimiento de sus obligaciones pero busque la manera de encontrar la solución a veces el servicio es lo que nos hace diferente a cualquier otra empresa nuestra disposición nuestro ánimo nuestra sonrisa nuestra manera de entender los problemas que vive el conjunto el espacio donde trabajemos y usted le puede manifestar eso sin ningún inconveniente decirle venga hermanito parece que usted si lo puede y si el otro yo no le digo que le voy a pelear ni yo le voy a decir a nadie ni voy a poner una queja porque muchos son los mismos paranoicos cuando uno va a mover una sugerencia la gente cree ay será que este man me va a sapear será que este man me va a dar una queja no no se preocupe y se lo puede manifestar no voy a dar ninguna queja no se preocupe lo que yo quiero es que mejoremos como organización porque gracias a esta empresa come mi familia hago colegios y vivo muy agradecido con la organización entonces está muy bien decirlo ¿listo? vamos a ver si hay más preguntas gracias por la pregunta dice Irisofi ¿por qué o cuál será el compromiso de un compañero que intentó opacar al otro porque está realizando bien su trabajo es decir no se siente feliz por el triunfo del otro bueno lo que pasa es que vivimos en un mundo competitivo y de alguna manera todos queremos brillar y sobresalir y eso no está mal no obstante lo que podemos hacer es decirle ojo no abuse el triunfo no alarde tanto o manténgase en su camino miren yo creo que una persona que hace este tipo de cosas está buscando reconocimiento entonces como compañero hágalo reconozcaselo y que la otra persona como no se siente achantado sino se siente feliz dígaselo venga estoy muy contento si muchos dirán venga es que no tenemos que felicitarlo porque usted está haciendo su trabajo no el salario emocional es importante y que bueno que uno no solamente se lo diga al jefe sino que también se lo diga a su compañero muchos yo por ejemplo yo no necesito el espaldarazo la felicitación que me diga el trabajo para hacerlo porque por eso me pagan pero no crean es significativo no hay nada más hermoso que nos reconozca en el trabajo y que lo que estamos haciendo bien aquí Manuel Eduardo dice buen día muy interesante la capacitación pero debería hacerse más seguido donde se trabaje más sobre el respeto entre compañeros miren cuando los grupos son tan grandes cuando existe tanta confianza yo sí creo que podríamos llevar una sesión ojalá fuese un poco más práctica poderlo reunir a todos sería maravilloso coincidir con el horario que es bastante complejo pero creo que hoy dimos un primer avance sobre la corporalidad sobre las palabras importantes que debemos hacer para convertirnos decir y hacer para convertirnos en seres completamente asertivos ¿sí? esto es un proceso en definitiva donde trabajamos todos los días para el cumplimiento de esa meta entonces por favor no desistan sigan trabajando lean mucho para que tengan un vocabulario y las personas entiendan o dígaselo de las palabras más sencillas y más prácticas pero ojo todo va en el tono si yo aquí hablase aquí frente a la cámara y pelear y manotera seguramente pues la otra persona ya se siente agredida toda la manera el tono la frecuencia de nuestra voz muestra el afecto cariño oiga hermano yo a usted lo respeto mucho y le tengo una persona más lo admiro pero a mí me parece que esa situación si no la supo manejar yo a usted le tengo un gran cariño gran aprecio gran respeto pero me parece que así no es como me trata de a mí como a pellizcar la cola y me das frente a la administradora en fin eso logra hacer que las otras personas entiendan tener empatía y si generan misterios les voy a decir venga esto yo le voy a decir al supervisor esto que queda entre nos es para mejorar hermano usted sabe que conmigo todo bien así es como se dicen las cosas a ver y otro mensaje además dice mi pregunta es cómo puedo mantener la calma y el positivismo en un momento que la segunda persona no quiere escuchar muy buena pregunta pero lo decía también hace un instante para pelear se necesitan dos y yo pongo el ejemplo de la vida en pareja muchas veces los hombres o las mujeres buscamos que la otra persona los contesten y cómo lo hacen diciendo palabras hirientes nos buscan como se dice coloquialmente picar la lengua nos ponen el dedo en la llaga y es ahí donde ponemos en práctica toda nuestra certididad porque es que decirlo es muy fácil ay si tratemos bien a la gente hablémosle con calma pero es una situación real como la que habla nuestro compañero donde la persona nos está agriendo donde nos toca fibras sensibles se nos mete con nuestro hijo que está enfermo se mete con nuestra mamá que está pasando con una necesidad se mete con un tema personal que definitivamente nos molesta nos irrita y nos saca casillas pues ahí donde técnicas importantes como la respiración como una indiferencia constante frente a ese tema y esperar que el otro se calme creo que hablar con tensión nunca será bueno nunca 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 hay que esperar el momento el espacio y el lugar ustedes se imaginan un cambio de turno una persona generada donde se dé cuenta el administrador la persona del centro comercial sean los clientes en fin un compañero de trabajo cualquier persona de una vez hay que evitar decir oiga uno puede aterrizar a las personas con un simple comentario oiga recuerde que podemos perder el trabajo con esto hay que conocer muy bien a los compañeros por eso la empatía es fundamental conocerlos conocer su fortaleza sus debilidades decirle oiga hueón no sea pingo se quiere que nos saquen de aquí estos nos van a echar por esto lo grande es muy mal problema si quiere cálmese y hablamos siempre es fácil decirlo pero obviamente llevarlo a la práctica es mucho más complejo pero ojo para pelearse necesitan dos dan la espalda si es necesario salga corriendo huya del lugar pero si ve que la otra persona está completamente desesperada mire yo tenía un jefe que yo estaba en una mesa a través de la el anedotario siempre es fundamental una mesa una sala juntas como esta y el hombre era bastante ácido con sus comentarios cuando habla de ácido es hiriente y además de hiriente era humillativo y nunca se salía de sus cabales tanto que mi compañera lo trató mal frente a todo el mundo le dijo usted es un HP dictador y ya la había despedido el hombre solamente me acuerdo que se sentó sacó la peinilla se peinó no solo yo me dijo nada agachó la mirada y siguió trabajando tanto que la muchacha tuvo que salir y retirarse casos diferentes donde él se dice wow usted es un inútil para la echar yo creo que ella hasta le hubiese tirado algo por la cabeza el hombre guardó toda la calma es un típico provocador eso sí a cualquiera persona le ha dado ganas de tomarlo del cuello y golpearlo porque parece que no se lo merecía pero eso lo hace cualquier persona todo el mundo eso es ser completamente irracional nuestras conversaciones desde la certididad deben partir de la racionalidad ¿listo? y vamos con otra pregunta más me gusta que estén muy participativos hoy creo que es un tema bastante sensible los demás están haciendo preguntas de verdad muchas gracias a todos por la participación por su atención soy Juan Manuel Morales Arley por el apoyo a toda la directiva nos seguimos viendo y ojalá tengamos otro espacio para verlos bendiciones para todos y nos veremos muy pronto un abrazo chao chao listo Juan Manuel muchas gracias también quiero recordar al personal que se les va a compartir el link de la evaluación a través del chat para que puedan realizar la evaluación diligenciar la lista de asistencia y de esa forma obtener el certificado de participación en el taller muchas gracias a todos por su participación a través de las